Querido amigo, querida amiga, bienvenidos al programa maravilloso ¿Qué dice la Biblia? Comencemos. Una escritora norteamericana escribió lo siguiente, el Señor ha enviado a su pueblo mucha instrucción, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y un poquito allá. Poco caso se hace a la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y las mujeres a la luz mayor. A continuación, en este estudio sobre el don profético lo desarrollaremos en forma de preguntas didácticas. Comencemos con la primer pregunta. ¿A quién revela Dios sus designios? La respuesta la encontramos en el libro de Amós, en el capítulo 3, el versículo 7. Veamos lo que dice la Escritura. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En este versículo, querido amigo, querida amiga, lo que Dios quiere decirnos es que Él nunca va a hacer algo sin que lo revele primero a sus siervos los profetas. Todo lo que Él quiere para su pueblo, todo lo que Él quiere para ti y para mí, lo va a revelar en primer lugar a sus siervos los profetas. Veamos entonces la segunda pregunta. ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? La respuesta la encontramos en el libro de los Números, en el capítulo 12, el versículo 6. Leamos. Y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. En otras palabras, Dios no puede hablarle personalmente a un ser humano cara a cara, no lo puede hacer. Desde que entró el pecado, Dios ya no se puede comunicar directamente con un ser humano. Entonces, cuando Dios quiere revelar su mensaje, lo que Él desea para su pueblo, para su iglesia, va a escoger a una persona, y esa persona dice la Biblia que se llama profeta, y se va a comunicar a través de un sueño, a través de una visión, lo va a inspirar a través del Espíritu Santo. Esa es la manera como Dios se va a comunicar con su pueblo, con su iglesia. Tal vez te preguntes, ¿acaso una mujer puede ser también profeta? Déjame decirte que sí. En la Biblia encontramos varios ejemplos, varias mujeres que Dios las usó como sus profetas. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de María, la hermana de Moisés. Ella fue profeta. Eso lo dice en Éxodo 15, 20. Y también el libro de Jueces, en el capítulo 4, habla de una mujer llamada Débora, que era gobernante de la nación y al mismo tiempo fungía como profetiza de Dios para su pueblo. Se menciona también a Hulda, en el libro de Primero de los Reyes. Está Noadías, en el libro de Nemías. Y también se menciona en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, a una mujer llamada Ana, que dice que era profetiza. Y también se menciona a cuatro hijas de Felipe en el libro de los Hechos, en el capítulo 21. Cuatro hijas de Felipe. Entonces, queridos amigos, podemos concluir que de acuerdo a la palabra de Dios, una mujer puede, sin lugar a dudas, también ser llamada por Dios como un profeta. Veamos ahora la pregunta número cuatro. ¿Tuvo profetas la iglesia primitiva? Vamos a leer en Primera de Corintios, en el capítulo 12, el versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. De acuerdo a este pasaje, apreciados amigos, en la iglesia primitiva había profetas. Los profetas eran necesarios para edificar a la iglesia, para aconsejarla, para guiarla, para animarla, para reprenderla también. El don profético siempre ha estado presente en la iglesia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver ahora la pregunta número cinco. ¿Qué está predicho del don profético de la iglesia verdadera? Vamos a leer. La respuesta está en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Y también vamos a considerar el capítulo 19 y al versículo 10. Dice así, Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y luego sigue diciendo, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, de acuerdo a estos textos que hemos leído en la palabra de Dios, una de las características que iba a poseer aquella iglesia que estará lista, que estará en pie cuando Cristo venga, es precisamente que va a poseer el espíritu de la profecía. Es decir, da dos características. Número uno, dice que guardan los mandamientos de Dios. Pero no solamente guardan los mandamientos de Dios, sino que poseen el don profético, el espíritu de la profecía. Porque Dios, desde el Antiguo Testamento, ha venido guiando a su iglesia, a su pueblo, a través del don profético. Y entonces, aunque termina la época cuando se escribió la Biblia, seguimos hasta el tiempo final cuando Cristo va a manifestarse en gloria y majestad. Y ahora describe que esa iglesia, ese pueblo que lo va a estar esperando, guarda los mandamientos de Dios, pero también posee el don profético. Muy bien. Ahora que hemos conocido lo que la Biblia dice acerca del don profético, tal vez te preguntes, ¿y ahora qué debo hacer? Muy bien. Déjame considerar tres cosas que tú puedes hacer de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, quiero leer en 1 Tessalonicenses, el capítulo 5, el versículo 20. Lo que tú tienes que hacer, querido amigo, querida amiga, es apreciar esas profecías, esos consejos que Dios te ha dado a través de su palabra. No menosprecies las profecías. Atesóralas en tu corazón. Aprécialas, porque es una manera como Dios te va a guiar, te va a conducir. La segunda cosa que tú tienes que hacer, la encontramos en 2 de San Pedro, el capítulo 1, el versículo 19. Dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, tú tienes que estar atento a las profecías, porque es una manera como tú te vas a guiar. Es una manera como Dios te alumbra en este mundo de oscuridad y te dice por dónde tienes que caminar, qué decisiones tienes que tomar para que estés preparado también para cuando Cristo venga. Lo tercero que tú tienes que hacer, querido amigo, querida amiga, lo leemos en segunda de crónicas en el capítulo 20, el versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Lo tercero que tú tienes que hacer es creer en los profetas. Ya Dios ha dado esos mensajes a través de sus profetas. Entonces, tú tienes que creerlo. Si quieres ser prosperado, si quieres alcanzar la salvación, tú tienes que creer lo que Dios ha dejado a través de sus profetas. La iglesia adventista del séptimo día contó con el espíritu de profecía en la persona de Elena G. de Juay. Ella nació en Gohan, Maine, Estados Unidos de Norteamérica, el 26 de noviembre de 1827. Sus padres fueron Roberto y Eunice Harmon. Pocos años después, la familia radicó en Portland. A la edad de nueve años, fue herida con una piedra arrojada por una condisípula. El accidente casi le costó la vida. Permaneció inconsciente por tres semanas y tuvo que abandonar la escuela. En 1840, a la edad de 12 años, entregó su corazón a Dios y fue bautizada por un ministro metodista. Con varios miembros de su familia, Elena asistió a unas reuniones adventistas en Portland y en 1842 aceptó plenamente las doctrinas, por lo cual en 1843 fue desfraternizada de la iglesia metodista. Una mañana de diciembre de 1844, estando reunida con otras personas para orar, tuvo su primera visión en la cual vio el viaje del pueblo adventista a la ciudad de Dios. Relató la visión a los creyentes de Portland, quienes la aceptaron como luz de Dios. Luego realizó una serie de viajes para relatar esa y otras visiones y a la vez luchar contra movimientos fanáticos que pugnaban por entrar en el grupo de creyentes. En un viaje a Orrington, Maine, conoció al joven predicador adventista Jaime Juay, con quien se casó a fines de agosto de 1846. Tuvieron cuatro hijos varones en agosto de 1881. El pastor Jaime Juay falleció. Jaime y Elena estudiaron detenidamente un folleto del pastor José Bates, titulado El descanso del séptimo día. Aceptaron la verdad del sábado y el 7 de abril de 1847 se le mostró una visión en la cual veía la ley de Dios con una luz que resplandecía sobre el cuarto mandamiento. Recuerda, amigo, amiga, Elena G. de Juay escribió miles de páginas, más de cien mil páginas. Alrededor, escribió alrededor de cuarenta y cinco libros importantes. Entre los principales están El camino a Cristo, El conflicto de los Siglos, el deseado de todas las gentes, patriarcas y profetas, la educación, el ministerio de curación, entre otros. Hoy quiero invitarte a que juntos podamos resolver en nuestra vida y tener la experiencia de expresar nuestra decisión. Porque ahí donde estás, tú puedes decir, acepto el don de profecía otorgado por Dios a su iglesia.